El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el destape sin fin. Buenos días. Mi ley está curioso porque él pensaba sacar, pensaba que sacar el 56% que sacó en la segunda vuelta le daba una especie de poder absoluto. Pero él en la primera vuelta, cuando se elige el Congreso, salió segundo. Salió segundo. Con 29,9% de los votos. Y además, la Constitución es sabia en ese orden y está pensada para no permitir que mayorías circunstanciales permitan cambiar el país de raíz. Es decir, si querés un cambio profundo, tenés que ganar varias elecciones y así vas acumulando los legisladores necesarios para hacer un cambio como el que quiere mi ley. Por eso solo se renuevan una parte de las bancas en cada elección. Así, yo aprovecho para explicarle cómo funciona un país a mi ley. Así, con su 29,9%, que es lo que sacó en primera vuelta, eso le permitió nada más que un puñado de legisladores que no le permiten hacer lo que él quiere. El tema es que él está furioso con eso. Es como un chico adolescente que se enoja, se frustra, ante la impotencia de no poder hacer lo que quiere. Bueno, entonces dijo que no va a mandar ningún proyecto al Congreso. Que no va a mandar ese, ni la mitad, ni un cuarto. Amenaza con que el primero de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias, no le va a hablar a los diputados. Le dice a sus voceros amigos periodistas que está furioso con los legisladores y con los gobernadores. Es raro gobernar un país así. Presentó casi a manera de agresión un proyecto para derogar el aborto legal y gratuito. Hay encuestas que dicen que, desde que se despenalizó, el aborto bajó 90%, 90% la muerte de mujeres en el momento del aborto. En su enojo e ineptitud, no entrega medicamentos contra el cáncer. No entrega alimentos. Y suspendió la entrega de fondos a las provincias, con los cuales las provincias tampoco pueden comprar alimentos ni medicamentos. Es decir, está enojado con los gobernadores y con los legisladores, pero a lo que ataca es al pueblo. El que no recibe el medicamento para el cáncer es ese chiquito que lo está esperando. No, ya llora. Es el chiquito, Cordobés, el que no recibe el medicamento para la quimio. Es interesante detenernos en qué piensan de todo esto Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Dos referentes que quizá hoy no puedan ganar una elección, pero siguen siendo mayoritarios en sus espacios. Hasta ahora. Hasta ahora. No sé si fueran una elección. Hoy son los referentes máximos de cada espacio. Bueno, ¿qué piensa cada uno? Macri fue el que le dijo que no llame a un plebiscito, porque él retiraba todo su apoyo si llamaba a un plebiscito. Se quedaba sin sus legisladores. Macri dice, hoy mi ley mide 40, 45 puntos, pero con los nuestros sumados, porque la gente nos ve adentro. Si nosotros nos corremos, Macri mide menos de lo que sacó en la primera vuelta. Mi ley mide menos de lo que sacó en la primera vuelta. Eso dice Macri. Ojo porque Macri se está amigando con Bullrich. Están volviendo a hacer esa alianza. Bullrich está enojada en parte con el gobierno porque dice que el jefe de gabinete le puso los jefes policiales, entonces ella no los puede manejar. Ahora, se acerca un poco más a Macri. Macri acusa a varios funcionarios de corrupción. ¡Ja, ja! Está bueno eso. Macri acusa de corrupción. Dice que Sago, el jefe de bloque de la Libertad Avanza, es un desaforado afanando. Macri piensa que la inflación no va a bajar y que en marzo o abril ya no va a dar más. Mi ley. Es difícil gobernar con mi ley, con la persona mi ley. Armar esa fusión con mi ley. Porque mi ley tiene miedo que se arme una especie de Cristina Alberto y tenerlo a Macri muy encima. No aclara entonces Macri cómo entraría al gobierno si no entra con mi ley. Pero uno puede sacar sus deducciones. Si no entra con mi ley, ¿con quién entra? Con la vice que fue a visitarlo al sur. Bueno, no lo aclara. Hay una cierta paranoia en Macri que cree que mi ley tiene una alianza con Cristina. Y en parte con Massa. Y que entonces por eso se resiste a que él entre. Pero está convencido Macri que eso va a suceder. Que pronto va a ser el gobierno de la libertad de avanza y del macrismo puro. Al que él está tratando de engordar. Por eso se amiga con Patricia. Vamos a lo que piensa Cristina. Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a mi ley. ¿Cree que la inflación va bajando de a poco? Que va a haber una segunda devaluación pero que va a ser chica en marzo-abril y que no va a pasar a precios esa segunda devaluación. Indudablemente debo hablar con algún economista que opina así. ¿Cree que en julio va a dolarizar? ¿Cree que va a acumular los dolaras del campo y que en julio va a dolarizar? Por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso. Cree que el campo está en contra de ese plan y que ahí es el obstáculo que tiene mi ley para dolarizar. Pero que el tema es la violencia. Cristina tiene mucho miedo que haya violencia en la Argentina con todo esto. no sabe por dónde puede venir la violencia porque históricamente vino por distintos lados. ¿No? No sé, de la Rúa mató a treinta y pico de personas en la plaza. Hubo otros momentos donde hubo saqueos. No sé, aviones que bombardeaban plazas. Pero teme que haya violencia y es su principal preocupación. Ahora bien, Cristina cree que Milley es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política porque es el que más coraje tiene porque es kirchnerista en su manera de obrar. Es decir, siempre dobra la apuesta. Nunca va para atrás. Nunca va para atrás. Y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia incluyendo a todo el peronismo con poco coraje para enfrentarlo. Incluyendo a la dirigencia peronista. Cristina cree que hoy los dirigentes tienen poco coraje al lado del coraje que tiene Milley para enfrentarlo. Por eso piensa que Milley se la va a aguantar. ¿No? Dice no hay que subestimarlo a este muchacho porque el año pasado vos entrabas a la Cámara de Diputados y había dos personitas allá en el fondo solitas que parecían como eran antes Bregman y Delcaño ¿viste? Pero Bregman y Delcaño siguen estando ellos dos ahí. Y en cambio esos dos que estaban en el fondo Milley y la vice hoy son presidente y vice. Entonces no hay que subestimarlo. Es decir Cristina aborrece sus ideas pero lo ve como el mejor hoy. y cree que en lo económico va a aguantar y su principal preocupación es la violencia. Digo ya que todos opinamos todos los días sobre lo que va a pasar eso es lo que piensan Cristina y Macri sobre lo que va a pasar. Macri cree que se cae y que él va a tener que apuntalarlo. Puede ser una expresión de deseo. Y Cristina piensa que no y no tiene un disvalor frente a la inteligencia y a la capacidad política de Milley. Buenos días compañeros compañeras ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal Roberto? Hola. ¿Y quién tendrá razón? No sé. Yo no creo como dice Cristina que la dirigencia peronista no lo esté enfrentando. Al contrario. Yo creo que si vos te fijás la forma en que lo enfrentan Gillo Infran Axel Kicillof Ricardo Quintela el comandante de la Pampa Lioto Pero si lo enfrenta ¿qué más puede hacer? La CGT La CTA Hay algo de autocrítica en esa idea de que lo mejorcito que hay en la política argentina hoy es Milley porque entonces después de 20 años de hegemonía kirchnerista en el peronismo si lo mejor que emergió en la política de Milley hay que hacer algo de autocrítica si todo lo demás es peor si todo lo que produjo el kirchnerismo es peor que Milley entiendo que es la idea que subyace esta valoración que hace Cristina que no es entiendo que no es una valoración elogiosa pero es una valoración al fin digamos ahora quiero complementar lo que decís con algo que salió hace un ratito y que forma parte de los festejos de cumpleaños hoy hay faustos de cumpleaños de Macri hoy es el cumpleaños de Macri llega a la edad de la jubilación 65 años pero no se va a jubilar evidentemente por lo que vos contás y por la información que está circulando no se va a jubilar ya tiene la pensión de expresidente va a celebrar hoy como cualquier político en actividad con mensajes políticos la celebración y va a incluir mensajes políticos habrá que prestar mucha atención dice que va a ser una celebración familiar el tema es que la familia de Macri se compone hoy por hoy de muy pocas personas no, no ya no es la familia el clan Macri de los años 90 es una familia disfuncional disgregada a la que se le han incorporado personas de la política y son las personas con las cuales Macri imagina esto que hoy promocionó en Clarín los invito a les comparto esta hay falta espacio de publicidad en este artículo para quienes están siguiendo la transmisión por radio se los cuento hay una foto de Macri Antonia y Juliana Aguada la pregunta tras la derrota titula esta public nota la pregunta tras la derrota con la ley ómnibus es si llegó la hora de resetear el gobierno y la foto es de Macri claro es una nota promocional ¿por qué? bueno porque Macri es el que está proponiendo el reseteo de la gestión hoy bueno hizo una propuesta puntual hoy Vidal Ancés lo que plantea es y esto va dejando Vidal Ancés y bueno el Ancés está creo que está haciendo las valijas claro el Ancés es alguien de Jordano está en escándalo con el tema Alejandra Torres que votó en contra la diputada por eso alguien que responde al gobernador de Córdoba Martí Arllora al Esquiaretti o a Esquiaretti responde más a Esquiaretti que a Arllora pero forma parte de la Cámara viene de Córdoba pero bueno sería toda una novedad que entre Vidal a Ancés bueno pero ojo porque no es la única aparte para que entre Vidal o entre cualquier Macri está pidiendo primero cabezas y basta con ver cómo han cortado en Julián en las últimas 48 horas a Francos y a Posse en la Nación más para ver cuáles son los espacios que ambiciona Macri porque el reseteo es posible si vos tenés resortes de poder tenés lapicera con la Ancés solamente no haces un reseteo de gobierno hay algo que nosotros creo que nunca habíamos visto en la Argentina que hay un canal que actúa como vocería y hay periodistas que actúan como vocería directamente y ayer sí, sí, está bueno y ayer está en serio uno se informa y claro lo que digo ayer Feynman y Rossi pidieron los cambios ¿no? a ver escuchémoslo sí, sí es casi un careo no, no está bien está bien no se conecta con algo que estaba pensando mientras lo escuchaba a Macri que era una cuestión de fondo a partir de tu pregunta los que apoyan explícitamente el rumbo del presidente no deberían no en el caso de Jorge que tiene una responsabilidad informar parte del gobierno involucrarse más meterse en el gobierno y la libertad avanza abrirle más las puertas no estaría no estará necesitando o necesitará una coalición mucho más abigarrada más que como hizo o eligió como método tomar a un dirigente o a dos dirigentes a Petri y a Bullrich ¿a quién llamó por teléfono a Milay? a Ritondo yo sé es una pregunta al fin está 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 ahí es una pregunta con los tipos que están haciendo la vocería que es el otro sueldo que es el más gordo además porque viste que los sueldos hoy en los medios son muy bajos y entonces lo tiene a Macri y dice che y la pregunta ¿cuál es? el tipo está pidiendo cabezas la cabeza de Pose que lo odian porque además Pose le puso los jefes de policía a Patricia entonces lo que no le permite poner bala de plomo a Patricia y dicen que Macri dijo que hay mucha corrupción Macri dijo que Sago es un corrupto desaforado es decir que no tiene lo que circula y Cristina cree yo no me acuerdo todas las cosas que Cristina me voy acordando ahora Cristina cree que en estos días hubo corrupción y que hay radicales que recibieron plata creo sabe donde tiene ahí sus diputados lo que circula es que Pose no es muy distinto de Sago que también recibió plata o recibe o circula pero analicemos digo vos le darías a las empresas semejantes leyes para ganar miles de millones así gratis nada voy ahí que querés escribí el proyecto que yo te lo consigo ah bueno y lo tuyo por favor hermano un día veré te corto el pasto lo de Alcés tiene sentido de Vidal porque ahí están las acciones de las empresas claro ahí está la plata hay una parte de la plata pero hay empresas digo el Estado tiene el 20% aparte de Alcés maneja mucho dinero y después le pidió Feynman ¿no? a ver le pidió Feynman se terminó esto de tratar de extorsionadores coimeros corruptos y traidores en distintos comunicados y en distintas declaraciones yo no lo vi nunca no sé ustedes no tampoco yo no lo vi nunca tanto para gobernadores de la oposición pero amigos del gobierno aquellos que quieren ayudar o diputados de la oposición que quieren ayudar a mí me da la sensación y por algún dato que tengo dentro del gobierno es que hay un fracaso o esto es un fracaso de los estrategas del gobierno esto del a todo o nada porque hay una una posición cercana al presidente que marca esta estrategia es todo o es nada y demostró que esto es equivocado que así no funciona y me da la sensación también que si no cambian en el gabinete a los dos o tres que le dan manija al presidente si no si no cambian en el gabinete a los dos o tres que le dan manija a mi ley me parece que van a terminar estrellando el auto a ver el gabinete son ocho diez perdón más que vocero acá es parrillero hay gente a la parrilla que es una práctica que el macrismo usó mucho durante su gestión y es una práctica política habitual del macrismo había dos programas de televisión que se dedicaban a poner parrilla a la gente uno era animales sueltos con Fantino y compañía o sea que el macrismo hace esto pone gente a la parrilla y boicotea atención porque todo este episodio termina confirmando lo que comentábamos ayer como sugerencia a partir de algunos indicios que es que la ley ómnibus fue boicoteada por los supuestos aliados cuando nosotros contábamos ayer la escena de Pichetti y Ritondo diciéndoles algo dale dale manda comisión que no pasa nada claro estaban boicoteándole la ley a mi ley con qué objetivo bueno ahora estamos entendiendo el objetivo quiénes son los responsables de ese fracaso y ojo con el tweet viste que hay que seguir a mi ley que va haciendo como una narración de la política argentina en su cuenta de tweet con su retweet y sus me gusta porque ayer ahí lo tenemos en pantalla para la gente que está en YouTube les aconsejo algunos que estén en radio que pueda pase a YouTube porque hay materiales este y él compartió un tweet que le sugiere echar al director de ANSES dice la mujer del director de ANSES lo que decíamos Alberto Giordano la diputada Alejandra Torres votó en contra deberían echarlo inmediatamente por traidor dice un usuario pero que paga así que es un usuario con tildecito azul y mi ley lo retuitea que es medio su propia forma de comunicarse ¿no? los retuites ¿y quién lo debería echar a Giordano? ¿y él? ¿y él? porque tal vez él delegó tanto de la gestión en pose digamos que considera que lo tiene que hacer su jefe pero ya le he pedido veces a pose que no eche y no eche ni siquiera se fue Ferraro bueno Ferraro sigue sin renunciar sí sí sigue sin renunciar Macri se está quejando de qué pasa porque él ya tiene un suplente para poner ahí y dice che pero Ferraro todavía está ahí Ferraro recordemos el ministerio del ministro de infraestructura de ser importante y ahora desapareció y quedó dentro de economía sí pero él mantiene su puesto él está en licencia en situación de licencia una licencia que nadie entiende muy bien por qué la licencia tiene que estar justificada en general nadie sabe muy bien por qué está en licencia y Alejandra Torres tuvo una defensa razonable de decir miren yo soy una mujer pero soy yo ¿no? no soy la mujer de yo no tengo nada que ver desde el punto de vista político no ha lugar a este argumento porque Torres hay un matrimonio en Argentina que funciona independientemente uno del otro ¿quién? Graciela Camaño no ya no mi ex dijo ayer se lo preguntaron ayer aclaró que era su ex no ganó el amor no hubo una usuaria que le dijo y tú ¿y Coso? ¿dónde está? se me preguntó ¿dónde está mi ex? no tengo ni idea igual fueron un matrimonio político que funcionaron con divergencias que es lo que dice me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser mujer no podemos ojo porque estamos hablando nada más nada menos que de la ANSES ahí está el gran tema del ajuste argentino y guarda la ineficiencia que hay en este gobierno pone en peligro cosas importantes así como no están entregando medicamentos y comida ya hay mucha gente que piensa que en Argentina no va a haber clases así que como no le mandan la plata a las provincias las provincias no van a poder empezar las clases ya lo dijeron los gremios que PAMI no va a entregar los remedios ayer hubo un reclamo de los discapacitados que no están siendo atendidos y también problemas para el ANSES no es fácil yo viste que subestiman no yo voy a manejar el PAMI manejar el ANSES no es fácil manejar eso aclaro por qué lo de Torres y Giordano desde el punto de vista político no ha lugar a la explicación de Torres de su distancia con las posiciones políticas de su marido porque juntos estaban trabajando en la fórmula jubilatoria que se iba a utilizar para reemplazar a la fórmula vigente de hecho ella es autora de un proyecto que se elaboró con Giordano en el marco de la ley ómnibus para establecer un mecanismo de actualización de jubilación que es el mecanismo que se había difundido el mecanismo que había difundido Toto Caputo es decir que no es que está lejos de la gestión de su marido por el contrario trabaja con su marido ahora en este caso la decisión política de Torres responde a la decisión política de Cerro Llora y ese es el dato me parece más relevante hoy está la versión de que podrían salir del gobierno todos los funcionarios que responden a gobernadores mi ley tiene dos alianzas originarias una es con misiones con Rovira el primer local partidario de mi ley de cara a las elecciones de 2023 lo financió Rovira y fue ubicado en posadas el primero o sea ¿por qué Rovira vio ahí una oportunidad de primerear? porque con eso se garantizó que mi ley en misiones no compitió para Senado y fracturó ¿se acuerdan que fueron esas provincias donde el propio Millet decía yo ahí no tengo candidato en el marco de las elecciones que decía que exótico esto un tipo que quiere ser presidente ganó el voto en blanco ganó el voto en blanco mi ley no compitió en misiones le regaló a Rovira o mejor dicho le devolvió a Rovira la inversión que Rovira hizo Rovira es el no importa quien gobierne misiones el que manda a Rovira ahora gobierna un pasalacua antes un la tiene a su nombre la provincia es el jefe de la provincia entonces ojo porque ahí los misioneros en diputados para la ley de omnibotar no en contra yo quería mostrarle una serie de manifestaciones que no vi que la pasaran en la tele ayer de cacerolazos importantes porque no terminó con la ley la queja de la población imagínese que cada uno tiene un problema distinto o varios al mismo tiempo no puede morfar no puede comprar remedio ayer por ejemplo hubo si buscamos el 8 empezamos con el 8 el tema de los discapacitados en Rosario que salieron ¿cuántos somos los santafesinos los rosarinos que estamos diciendo que esta situación no va para más? ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan de la situación de la situación de discapacidad manifestándose tema pensiones tema entrega de medicamentos ¿sí? ahí estaban en Rosario gente con algún tipo de discapacidad después podemos ir en Villa Crespo el TAPE 9 hubo un un cacerolazo que no lo vi en Escaladurini Ortiz y Fuerentes y ahí para la gente que está en Youtube o que quiere pasar a Youtube lo puede ver hay gente caceroleando quiero decir que no es que se terminó que bajó la ley y la gente se fue a su casa sino que la gente está en estado de movilización de alerta y movilización digamos así está el pueblo argentino es que más allá de la derrota legislativa lo que hubo es una derrota política del gobierno claro y eso tiene consecuencias vos quedaste mal adelante de los empresarios a los cuales le dijiste no no esto sale vamos de una es que por eso él no puede decir que no le importa por eso porque se lo están reclamando sigamos hay uno en Mendoza un cacerolazo en Mendoza el TAPE 9.1 piensen que en Mendoza el tipo sacó como 70% milenio así bueno ahí hay un bulevar lleno de gente con mucha gente y la zona céntrica caceroleando a la noche podemos pasar en Olivos en Olivos en Olivos es en la puerta de la quinta hay ambulancias creo que era de médicos enfermeros algo así es tremendo lo que está pasando en las clínicas desesperación de la gente por eso me pareció una infamia todo lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires este la gente va no tienen remedios no hay plata para atenderlos ahora los de la capital no quieren atender a los de la provincia una situación desesperante los médicos obviamente no son responsables y reciben el enojo de la población y ahí fueron a la quinta de Olivos ayer el 9-13 es un cacerolazo en Floresta todo esto sucedió ayer fundamentalmente en la tardecita noche los argentinos siguen protestando no terminó con la ley no es que la gente simplemente querían que le bajaran la ley debo reconocer que también hay gente que piensa bueno ganamos una vamos por más y otros irán porque están afligidos y preocupados y con carencias hay gente del DNU ahí hay un problema hay un problema porque por ejemplo eso está impactando sobre los alquileres sobre el valor de los alquileres eso está impactando sobre el valor de los alimentos las prepagas es decir el empeoramiento de las condiciones materiales de la vida de los argentinos en buena medida se basa en la aplicación de ese DNU que está parcialmente suspendido pero en el grube eso está vigente y en la gestión del gobierno y en la gestión del gobierno no es que la ley ómnibus que era pésima y podía generar mucho daño era la única herramienta que tenía el plan Milley el plan Milley tiene varias herramientas el DNU que está vigente y tiene todo el estado o sea bien maneja hoy digo la parte de que no envía comida a los comedores y merenderos no estaba ni en la ley ni en el DNU es una decisión porque manejan el gobierno si lo mismo lo aumentó el transporte lo mismo lo aumentó el transporte y lo mismo va a pasar con las tarifas digamos por más de que no se le hayan dado a las facultades delegadas él lo va a ejercer va a pasar eso va a haber aumentos las tenga o no claro por eso no entiendo quizás la charla que tuviste con Cristina porque ella no ve que viste que en el perismo no se dice no es la forma ¿por qué no ve la posibilidad de que lo que nos acuse a nivel material a todos sea disparador de una protesta social desordenada ahí donde ella ve la violencia o donde puede haber lo que todos tememos la violencia pobre contra pobre y me parece sensato que no haga un diagnóstico aventurado porque la verdad que en la Argentina la violencia se ha dado de muchas maneras distintas no sabe por dónde va a flotar pero que hay una situación digo ¿hay una violencia de Estado? para empezar hay una violencia de Estado que podría manifestar que están creciendo ¿sí? muy fuerte así que no sabemos a dónde va a llegar o sea no necesariamente es la violencia de la población ante el Estado sino que puede ser al revés en relación a ello hay dos noticias o entre la población con la población misma de la pelea de pobres contra pobres eso me parece que es lo peligroso bueno también hay muchos que dicen que va a aumentar la inseguridad con todo esto ¿no? ayer había una persona que decía que no podía ir a trabajar directamente no iba a ir a trabajar a ver lo tenés por el tema quiere salir adelante al país pero no está poniendo traba que nada que ver flaco nada que ver estamos en el horno tengo cuatro pibes soy enfermero ¿sabés cuánto cobro? no me alcanza para nada ahora tengo que ser changa de otra cosa de lo que antes había de albañilería ¿cuánto estás cobrando como enfermero? yo estoy cobrando 300 lucas hace el primero cobré no tiene más plata no tiene más plata ya no tengo más un mango ¿qué hago flaco? no puedo mantener a mi familia ¿qué hago? tengo que robar ¿cuánto gastas en transporte? en el transporte estoy gastando por mes casi 80 lucas 80 mil pesos 80 lucas y no es que viajó yo solo claro ahí está es un gasto re grande está mal está mal está todo bueno esto por eso se va a perder en marzo cuando vuelvan las clases y es que vuelven las clases hablando de esto acá estoy viendo a nuestro compañero Javier Esluqui que está publicando una nota del Ministerio de Economía vinculada justamente al transporte desde hoy 8 de febrero el gobierno nacional cumpliendo con uno de los objetivos trazados a inicio de la gestión ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias oferta entre paréntesis de jurisdicción nacional para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa canalizando dicha asistencia a través de la subesa le sacan los subsidios a las empresas bueno ¿sabes qué están haciendo las empresas? retirando si el tipo que pasaba cada 5 minutos pasa cada 10 después pasa cada 15 después pasa cada 20 los colectivos van llenos la gente está apretadísima y perdón esto es para el AMBA dice en esta dirección en primer término la Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos en el AMBA para línea de jurisdicción nacional otorgando hacia la tarifa mayor protagonismo de la cobertura de esos costos de igual manera porque acá viene la parte contra los gobernadores a partir del 40 años se elimina el fondo compensador del interior cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias a los servicios del resto del país o sea fuera del AMBA donde la gente siempre te dice che Roberto ustedes hablan del AMBA pero yo no pago 270 yo ya pago 500 bueno tenés subsidio igual cuando te lo quiten vas a pagar más el precio que manejan el precio que manejan las empresas sin subsidio es de 1200 pesos el boleto de colectivo claro y va a ser o sea que ahí hay una idea de cuánto puede llegar a costar de bolsillo si querés un subsidio vas a tener que hacer el trámite o sea va al revés en el caso del señor que tiene cuatro hijos y si los cuatro están escolarizados supongamos que la mitad dos se mueven por su cuenta bueno en el momento de ir al colegio pueden tener el boleto escolar en el caso de que aplique vamos a ver si aplica vamos a ver si aplica pero después esos mismos chicos se mueven tienen vida y la cuenta de 80 lucas es una cuenta conservadora por eso por eso y esto es una clara venganza son un sueldo de 300 lucas esto es una clara venganza a lo que pasó el otro día y a los gobernadores porque no solo desregula en términos ideológicos que él cree que no tiene que poner sino que también especifica que se lo hace a las provincias pero para es algo que estuvo muy presente en la campaña y que nadie puede decir que no estuvo advertido que esto iba a ser así de hecho se habló mucho de que el gobierno de Milley iba a encarecer el peso de transporte en este punto Milley no lo decía ojo Milley decía que iba dijo Massa se habló mucho de eso lo dijo Massa Massa lo advirtió pero vieron que hay muchas cosas que Milley dijo que iba a hacer y las hizo en este caso Milley mintió él dijo que se iba a ir a 700 pesos Milley dijo que iba a recomponer las tarifas cuando la situación económica se estabilizara la situación económica no se estabilizó según Milley por ende mintió en este caso bueno es lo que digamos es uno de los factores por los cuales probablemente se acelere el disgusto con Milley las empresas lo van a trasladar al pago de los viáticos pero si le van a seguir subiendo el combustible a las empresas no 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 si las empresas cuyos trabajadores viajan para ir a trabajar le van a aumentar los viáticos a los trabajadores hay que ver bueno eso es parte de la discusión económica en los países que tienen hay países donde directamente los trabajadores no pagan el boleto hay países donde los jubilados no pagan es totalmente gratis y siempre se pensó cuando los empresarios se quejan en la Argentina cualquier persona con criterio te dice empresario si el subsidio sos vos si no vas a tener que aumentar los sueldos porque la gente a ver los sueldos más bajos en la Argentina que es el personal doméstico generalmente se paga el viático aparte si entonces va a llegar un momento que se le va a tener que pagar el viático aparte al trabajador al periodista viste que hay medios que directamente congelaron el salario hace como 8 meses bueno entonces de alguna forma se está subsidiando al empresario es que es el la movilidad barata de la mano de obra o sea el laburante que llega a la fábrica de Techín en transporte llega barato a Techín para generar riqueza para Techín claro ¿no? bueno Techín va a poner la diferencia esta porque si no es el laburante pongo Techín lo pongo cualquiera que viene a una oficina acá en la ciudad de Buenos Aires moverse hoy hoy sin estos aumentos tiene un piso de 30 lucas por mes un piso igual estamos hablando en un país con un 40% de informalidad o sea que por más que Techín lo ponga los trabajadores registrados y trabajadoras tengan un aumento vean un aumento salarial que es probable que peleen en paritaria si los trabajadores de relación de independencia consiga de independencia no en el gremio de prensa como recién nos contaban pero porque Clarín y Nación están pagando sueldos de 200 mil pesos increíble el básico de Clarín para contarme pues lo contó y lo entrevistaron por abajo de la canasta básica entonces esas empresas no las estamos viendo que salgan a recomponer pero ponele que todos los trabajadores registrados lo tengan con un 40% de informalidad tenés a la mitad de la población debajo de la pobreza porque no pueden ir a trabajar y ayer me decía una colega Leti Martínez que escribe aquí en el Destape en Internacionales a partir del fallecimiento de Piñera me decía ojo porque en Chile el conflicto social se desata a partir de la crisis que genera el transporte cuando Piñera aumenta el transporte que salen primero las chicas y los chicos de los colegios que le decían las cabras fue la gota que reba el solvazo y ahí no hubo forma de volver atrás después eso creció en conflicto social después se vino en un cambio de gobierno pero ahí empezó con el transporte así que ojo con esto porque por eso digo porque no se ve tan o por lo menos quizá desde abajo se ve muy muy claramente como se viene la tormenta de frente para todos los que no vamos a poder salir a trabajar y correr de un trabajo a otro en un contexto de pluriempleo porque lo que nos dejó Alberto es eso salarios bajos y pluriempleo exactamente sobre todo los gremios docentes que siempre andan corriendo de escuela en escuela ¿qué van a hacer ahora? ya que mencionaste el ejemplo de Chile me gustaría volver atrás para que no pase por alto ayer en relación al tema de la violencia de Estado Bullrich mejor dicho ayer se conoció que Bullrich hoy va a anunciar la reincorporación del protocolo se conoce como el protocolo Chocobar que es el que habilita el gatillo fácil básicamente que la policía dispare sin dar la voz de alto sin dar la voz de anuncio en Chile ocurrió esa revuelta popular y también ocurrió que después no pasó nada es decir que el estatus quo se mantuvo prácticamente inalterable no se pudo modificar la constitución de Pinochet es decir hubo mucha convulsión social hubo personas que van a sufrir daños de por vida por la represión la represión fue efectiva y me dirán bueno pero no gobernó más Piñera no gobernó más la derecha gobernó Boric bueno Boric debe ser de los presidentes que en términos de valoración pública más han defraudado a su electorado por estas características por la imposibilidad de modificar el estatus quo la violencia es el gran aliado de la defensa del estatus quo por eso Boric repone los protocolos de violencia la Corripia acaba de sacar un comunicado que dice que bastó que en 2019 se derogue ese protocolo para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda por parte de las fuerzas de seguridad la violencia es el gran protector del estatus quo la violencia de estado y lo que va a pasar ahora va a ser el secuestro macrista del gobierno el secuestro macrista del gobierno es el plan B le van a cambiar el gabinete le van a cambiar algunas pautas de conducta y van a secuestrar el gobierno porque el plan estratégico de ellos es una mamushka macrista la primer capa es como una bomba que tiene tres capas la primer capa es el DNU la segunda capa es la ley pero el corazón de la bomba es el plan económico de Caputo y Sturzenegger y el plan económico de Caputo y Sturzenegger es básicamente la miseria planificada por inflación y ver si llegan a clavarnos la dolarización hay otra cosa que está pasando y que puede ser otro punto de conflicto que es enfrentar a los gobernadores que es más complicado que enfrentar a los legisladores son tipos que son los jefes de esos territorios fueron votados como él que por ahí ponen en una situación difícil para el elector que votó a Milley y votó a Charchora si querés el voto cruzado pero no es fácil enfrentar a un gobernador a ver no es fácil enfrentar a 24 gobernadores y ayer hubo varios agentes varias personas de Milley que salieron a atacarlo escuchémoslo Amarra no todos los gobernadores votaron igual los 10 gobernadores junto por el cambio dicen que pueden demostrar que sus diputados votaron apoyados de vuelta perdón que te interrumpa porque tenemos que corregirlo como ciudadanos y como comunicadores también creo perdón perdón los diputados son diputados los gobernadores son gobernadores o sea no son dueños nadie es dueño de nadie o sea porque si no hacemos una distorsión de lo que representa la persona que está la oficina del presidente hizo una lista diciendo los que votaron a favor los votaron en contra sí los diputados y en virtud de eso dicen los gobernadores nos traicionaron y no cumplieron bueno porque los gobernadores estaban hablando en nombre de personas que claramente no administran cualquier cosa dice Marana perdón se contradice en la propia declaración el nivel de desorientación es importante ayer hubo un comunicado de presidencia de presidencia con los nombres de los que le votaron en contra es decir hubo un escrache institucional y hacer por la madrugada creo que lo comentamos en tiempo más o menos real sí porque mi ley lo retuiteó exactamente mi ley lo retuiteó en la madrugada nuestra en horario de israelí pero no fue el retuit lo que digo yo después hubo de presidencia la cuenta de presidencia la cuenta de presidencia la que antes manejaba el rubiesito emitió claro que ya no está más bueno él puso ahí pusieron el listado o sea fue un escrache institucional sobre los que votaron en contra sí sí con nombre, apellido y foto exactamente esa misma lista y mi ley había retuiteado uno que tenía las fotos es decir yo repito esto o sea gente que nos percibieron nosotros y que ahora es perseguida se va armando una cola viste uno está atrás del otro y atrás de ese ahora hay otro que lo está persiguiendo porque hay gente le está poniendo las fotos con el poderío que tienen las redes ellos que después le va a costar caminar por la calle haciendo escrache institucional es muy fuerte yo cuando vi que directamente salió la cuenta de presidencia acusándolos ¿no? diciendo ay disienten con nosotros ¿no? acusándolos de traidores de ladrones qué sé yo bueno la verdad que no hace falta adivinar si va a haber violencia o no bueno pero si el tema es que como decíamos al principio está la intención de hacer ya un reseteo del gobierno están todos observando la aceleración de los tiempos políticos lo comentábamos con el regreso de la reta que ahora se ha transformado otra vez en un jugador político a través de su cuenta de twitter curiosamente este buscando ser uno de los postulantes de la moderación o por lo menos tratando de conformar con el radicalismo Lustó y compañía ese espacio bueno ¿por qué todo el mundo se pone en pole competitiva? empezando por Macri y porque Milley puede ser el fusible de su gobierno este es un detalle muy poco usual en general los presidentes no son los fusibles de su gobierno en general tienen ministros porque fue gabinete bueno la discusión que hay en los ámbitos políticos es si solo con pose francos porque cuando se habla de mesa chica de Milley la mesa chica de Milley son tres personas pose Santiago Caputo y Karina Milley cuando Feynman habla de las tres personas que lo aconsejan se le está pidiendo a Milley que se corte los dos brazos y una pierna no va a pasar Milley no se va a emancipar de su hermana a quien considera su jefe su jefe no va a prescindir de pose y no va a prescindir de Santiago Caputo no está en las características de la personalidad y en la posibilidad de Milley y tampoco te agrego una cuarta persona Petovelo que Petovelo si bien tuvo su participación pública más notoria esta semana sigue tejiendo en ámbitos donde Milley no tendría posibilidad de hacerlo por ejemplo ayer firmó un convenio con la iglesia católica por 370 millones de pesos después después de que la iglesia católica hubiese reprochado el mismo acuerdo con las iglesias evangelistas ya lo había dicho dice Polo el que no sona no mama la iglesia católica lloró y le dieron 370 millones de mangos que le corresponde porque es no plata del gobierno no es plata del estado sino de un programa de Naciones Unidas tanto de las iglesias evangélicas como lo de las iglesias católicas pero ese tejido que está haciendo Petovelo que es la asistente terapeuta y también la vuelve imprescindible y fíjate que si vos seguís la evolución de a quienes estuvieron en la parrilla esta semana por ejemplo en la parrilla de Feynman estuvieron Petovelo Pose Francos que es un segundo cordón digamos y Karina Milley no directamente porque ahí sí son más cuidadosos evidentemente Karina Milley y Emiley Emiley claro y Santiago Caputo ayer Pichito que es muy vivo será lo que será pero es muy vivo lo pone en escena a Santiago Caputo por el lado del elogio que es una forma bastante habitual de los políticos astutos de poner a alguien a la parrilla ¿qué dice? Santiago Caputo fue fundamental para la construcción de esta ley y me da mucho pena por él que se haya caído a ver estamos hablando de una de las personas que colaboraron para el derrumbe de la ley de Omnibus pero mostrando públicamente otro perfil porque si vos ves Pichito fue el que ayuda a la construcción bueno ¿y por qué decís que colaboró para el derrumbe Pichito? por lo que contamos ayer en la reunión de cinco Caputo le dice a Sago que Milley desde Israel estaba diciendo que había que levantar la ley y la solución que le propone Pichito a Martín Mene y a Sago que no conocen el reglamento de la Cámara Pichito sí pero no había muchas más soluciones con Ritondo bueno el tema es que les hicieron creer que la votación en general servía por eso es que aceptan pero no había muchas más salidas no bueno definitivamente están levantando la ley y esa es otra salida sí bueno entonces había otra salida pero por eso no entiendo por qué propones a Pichito los que quisieron dar de baja la ley cuando fue el único que la sostuvo y la votó entera él él no su bloque no él bueno por eso a ver es como con la coalición cívica la coalición cívica salva la ropa diciendo que votó en contra pero si la coalición cívica no tenía no hacía dictamen de mayoría de minoría la ley no llegaba a recintos lo explico rápido esto en la trampa parlamentaria hay muchas formas de tirar la piedra y esconder la mano si la coalición cívica no hacía un dictamen de minoría no se concedían las 56 firmas para que el proyecto fuese efectivamente el recinto era fundamental que la coalición cívica hiciera la coalición cívica junto a Fein junto a Stolviser hiciera un dictamen de minoría salvan la conciencia pública diciendo que ellos estaban en contra del proyecto pero colaboran para que el proyecto llegue al recinto ¿se entiende cómo funcionan las trampas parlamentarias de las cuales Pichetto conoce todas? bueno con este proyecto pasó eso es la especulación de que Pichetto y Ritondo trabajan más para Macri que para Milai ¿se entiende? entonces en esa especulación es muy importante ver si efectivamente estas cuatro personas salen o no del gobierno o si la que sale del gobierno es el propio presidente que es una especulación que no se puede omitir ahora eso es una crisis institucional de magnitud hay que ver en la evaluación que hace Macri si le sirve o no le sirve desconozco no bueno por eso si le estamos poniendo a Macri no solamente nosotros digo la nota de Clarín de hoy que estábamos viendo recién era una pulinota donde se lo pone como el actor del receteo más todo lo que venimos escuchando en el canal que es de Macri dijo Macri y el Perín bueno pero lo dijo no lo estamos diciendo nosotros lo dijo una de las accionistas del grupo de la nación si se llama Mitre Mitre si ella dijo que el canal de Macri bueno si en el canal de Macri están poniendo gente a la parrilla y el propio Macri se propone como relevo la pregunta es si el receteo incluye o no incluye al presidente bueno ahí entra otro otro factor es que Cristina cree que la meten presa ahí ahí va presa ahí va presa porque necesitan otra vez todo ese circo que hubo con el juicio de Cristina o sea tapar el hambre y todo lo que están generando Mireia aparentemente no es un juego muy de él ese Macri tampoco quiere prestarle sus jueces para que haga el trabajo a él bueno esta semana hubo movimientos en ese sentido chiquito al lado de lo que pueden hacer son los jueces de Macri los que avanzaron y ahí es donde ella piensa que la van a meter presa para usarla de nuevo no solo para distraer sino para disciplinar para que nadie quiera enfrentar ahora a este gobierno ¿no? y volviendo a Cristina que lo ve a mi ley como alguien genuino y con poder ¿no? y con capacidad de acción ¿va a ir por ese mismo camino para enfrentarlo? ¿o va a volver a poner a alguien que no es genuino y que no tiene capacidad de acción? no sé ayer renunció Ferraresi al Patriar sí a mí me parece que en el peronismo se está formando un buen consenso de que hay un candidato que es el que más mide y que institucionalmente está en el lugar más grande que es Kicillof de todas maneras falta mucho falta mucho a mí me parece que los gobernadores salvo los dos que se corrieron los dos están cumpliendo su rol no, falta mucho para las elecciones decís vos pero yo digo no falta mucho para marcar la diferencia en la gestión y en la política bueno, vos preguntale al resto de los gobernadores si todos te marcan a Kicillof hoy como el primus inter pares si querés ¿no? digo, el que organiza antes de la marcha en la casa de la provincia de Buenos Aires y junta hay que tener poder para hacer eso y junta a todos los gobernadores a todos los legisladores a la CGT y las redes sociales es Kicillof y Cristina que ha tomado muchas decisiones de candidaturas en función de lo que le decía en los gobernadores ¿sí? o sea, cuando puso a Scioli fue porque se lo pidieron los gobernadores cuando puso a Massa fue porque supuestamente se lo pidieron los gobernadores pero eso es lo que es la explicación que recibimos esa es la explicación que recibimos yo no tengo otra no es la que recibí yo ok bueno, pero si los gobernadores le piden por Kicillof ¿va a a ponerlo a Kicillof? primero tienen que los gobernadores pedir a Kicillof Cristina piensa que la única organización política que existe en el país es la Cámpora Kicillof no es de la Cámpora no es de la Cámpora no y no tiene una buena relación con el líder de la Cámpora no, hoy no que es el hijo de Cristina claro falta mucho ¿no? falta mucho pero fijate que Cristina coincide con Milet en la lectura de los aliados lo hicieron por plata lo hicieron por convicciones los dos leen lo mismo Milet dijo eso también de los aliados sí de los aliados del grupito de los radicales de los pichetitos de ese grupo no, pero dicen que tienen pruebas de que recibieron coimas bueno, la AFI volvió a funcionar claro y con mucha reserva y con intención de que vuelvan los fondos reservados y con muchos militares y con muchos militares que vienen de inteligencia el actor militar empieza a ser un actor importante en la Argentina lo que nos lleva a nuestro personaje favorito espérame que quiero poner a Deloredo un segundito no, no lleva a ningún lado porque ya voy porque ahí Deloredo hoy por hoy es mi personaje preferido debo decirlo sí vamos fundemos la Deloredo no, hay un verbo que hay que instalar que es Delorearla Deloredear sería Delorearla Delorearla te insultan y vos seguís ahí le dicen Deloredo pero no sean insensibles y se lo tiró al aire porque viste claro fea y mambial están empoderados porque los tipos dicen yo soy el vocero de Vilay y el vocero de Macri y ya está yo soy todo yo soy el todo tengo toda la plata que quiero digo lo quiero no sé los tipos aprietan a gente ahí y lo tenía Deloredo adelante y le leyó a ver cómo fue lo que pasó ¿sabe que el presidente retuiteó este corte? ponelo si lo podemos mostrar la gente de la UCR está en un cumple piensan que son buenos tipos que son un reservorio de institucionalidad que le están haciendo un bien al país alineándose con el kirchnerismo y bloqueando la agenda de Milay la que votó la gente no la ven esto lo escribe Juani Fernández y esto lo retuiteó lo reposteó Javier Milay como diciendo estoy de acuerdo con Juani ¿qué sé yo qué decirte? ¿viste? es como un insulto en cadena porque hay un señor que lo insulta Milay repostea el insulto y Feynman cuenta el reposteo del insulto se lo relata en su cara empieza Juani sigue Javi y termina Edu y lo insultan entre todos y de Loredo llora yo no sé cómo tomarlo que no es un personaje menor es el presidente de la bancada mirá que uno ha visto cosas en este país ¿no? sí qué sé yo pero pasemos al personaje igual es una gran oportunidad para el peronismo para hacer una alianza con el radicalismo y voltear el DNU y voltear el DNU y a ver más argumentos los radicales están dolidos pero no enojados bueno pero ahí son dos cosas distintas también exponés Alfonsín bueno en realidad es un principio no de Alfonsín sino es un principio histórico del radicalismo creo que de Alem que se rompe y que no se doble el radicalismo se viene doblando hace tiempo para manejarlo hay que pegarle él reacciona al insulto al maltrato no es que tiene un comportamiento políticamente hablando masoquista sí ahora quién le puede pegar de los nuestros bueno ahí vamos entonces yo tengo el dedo mocho el tema es quién maneja la fusta entonces quién maneja la fusta porque si maneja la fusta el gobierno sí y lo disciplina el gobierno aún así al gobierno tampoco le gusta tanto digamos como reacciona no sé si no le gusta hay un juego ahí ¿no? de los dedos está en la tele todo el tiempo le dan aire sí, sí, sí ¿no? lo hacen crecer al llorón es un protagonista mira que en las novelas hay un mal una mala un llorón sí la emoción de de los dedos deviene de un grito que le pegan a la calle y que hace lluvia cada vez que me gritan no, bueno por eso por eso y el grito que le pegan en la calle es en línea con el escrache del gobierno entonces empiezan a vivir también en carne propia lo que vos decís lo que hicieron durante muchos años lo que hicieron con nosotros pero tienen menos cuero evidentemente tienen menos cuero están acostumbrados tienen menos cuero no se la bancan se diría en el barrio no se la bancan algunos han vivido la la el apriete propio ¿te acordás? algunos que nos decían che, pero por qué vos estás de acuerdo en todo con Macri y pero yo no puedo sacar los pies del plato porque estoy no estoy me pusieron hasta la empleada doméstica imagínate que si Macri llega hoy al reseteo si resetea y llega al gobierno como decía Feynman el desembarco no alguien decía no era Feynman alguien decía el tema de la apropiación del gobierno sí Macri llegaba con el blockbuster por eso se están acostumbrados por ahí a la propia ¿quién lo tendrá Milley también? no Milley tiene una sucursión a los dueños de Milley Milley tiene una sucursión a los dueños de Milley o sea el blockbuster de Macri es premium no es premium bueno tiene una historia interesante está muy bien contado en el libro La Dinastía que es la primer biografía que se hizo de los Macri de una gran periodista de Ana Ale que falleció la compañera de Pablo Yondo ella cuenta como un día Franco Macri pierde una licitación la pierde por centavos creo que con Urnekean si no recuerdo mal porque Urnekean tuvo la osadía incluso de pechearlo Franco Macri cuando Franco Macri era y y ahí Franco Macri se da cuenta de que lo estaban espiando claro dice ¡ah! esto vale ¡esto vale! ¡esto se puede! Franco Macri el propio Franco Macri el propio Franco Macri lo cuenta en la declaración de Delfino Palacio bueno y entonces Franco Macri empieza con el espionaje que era el espionaje empresarial que después claro se va hacia todos lados porque por ejemplo empiezan a espiar a la cuñada empiezan a espiar a los familiares una vez que no pero una vez que tenés la maquinita sí digo imagínate después del Estado bueno pero es que Macri Macri se crió cuando su papá ya había descubierto esto y dijo ¡ah! ¿esto vale? bueno parece que sí y lo aplicó en el Estado pero me hiciste acordar con esto de que es muy probable que todos los empresarios del país se espíen entre ellos bueno por eso es muy importante quien maneje la AFI y por eso lo primero que hizo Macri en la gestión fue reponer los fondos secretos y estructurar una AFI en el sentido tradicional que hiciera espionaje interno espionaje con sentido político o comercial que no están disociados necesariamente Estaba arriba se usaba la AFI como una oficina comercial también la usaba para la propia bueno todo el que pasa por la AFI se queda con un 10% de uso para sí para sus propios negocios está el ex jefe de la SIDE menemista que a partir de ahí se transformó en un autor de bestseller utilizando las carpetas que se llevó de la AFI el Tata Joffre claro no solo eso el Tata Joffre cuando dejó la AFI armó un buen emprendedor ojo que podría haber un knockout patronal de colectiveros ese va a ser el tema del día el tema de transporte que locura esto les quiero mostrar lo que está bueno hay un tipo que tiene influencia enorme sobre Mirey que Mirey dice ganó gracias a él que es Santiago Caputo y que ya van tres el periodismo no puede hacer más que chequear tres que me dicen que tiene una cuenta que no está a nombre de él el que lo descubrió en Twitter fue Simonelli entonces él la borró la cuenta una cuenta de red social de él sí que la tiene a nombre de él como se llama Frederick Duque de Suabia y este y dos fuentes más de la libertad avanza gente porque ya tienen internas son divinos tienen internas ellos trabajan para nosotros para los periodistas y dice cosas como me ayudan Glock 17 Glock 45 esa es la pregunta del momento la Glock es un arma la que usaba un adiós justamente son dos armas son dos modelos de un arma tiene otro tweet que dice los que quieran sumarse a las fuerzas del cielo deben contactar a Agustín Romo requisito fundamental estar dispuesto a dar la vida por la causa dice más abajo no ha habido en los últimos 100 años una fuerza política con el grado de convicción que tenemos quienes integramos a las fuerzas del cielo si no van a aportar al cambio córranse porque los vamos a destruir en toda la línea está en la cuenta que le adjudican a Santiago Caputu un hombre que estuvo negociando en nombre de mi ley en estos días en el Congreso me voy a reír fuerte de todos los que nos quieren explicar cómo se hace política los cogidos esos nos quieren explicar después retuitea un tweet de nuestro colega Leandro Illia gran periodista deportivo que dice cada vez me cuesta más encontrar alguna coincidencia ideológica entre el PED y la UCR salvo estar en contra del kirchnerismo y esta cuenta dice es lo que venimos diciendo hace años y más abajo dice al grupo Massas Frigerio Massot Monzó Larreta que está jugando para asumir en marzo le va a fallar el operativo fuerte proceda con su amenaza fascista y los hacemos concha téngase presente bueno es de violencia el aumento de la violencia ¿no? bueno todo mal sigue ¿no? sí, sí por si fuera poco le acabo de salvar la vida a un bebé que se está abogando una pirita bueno es más raro este hombre a un bebé Jacobino de Milei Jacobino de Milei nada de lo que hagan podrá detenerme soy invencible indestructible e inmortal es raro que incluso hace alusiones a anécdotas personales siendo una identidad falsa ¿no? le acabo de salvar la vida de un bebé y aquí felicitamos a Frédéric Duque de Saudia o sea es raro que saque pecho a alguien que no podemos felicitar claro bueno el tema de la seguridad y las fuerzas armadas en la Argentina están cada vez más imbrincadas sobre todo por el lado de la inteligencia en el AFI desembarcaron media docena de ex jefes militares relacionados con inteligencia militar buena parte de ellos responden a Victoria Villarruel pero no todos están dentro de ese dispositivo hay gente de Patricia Burrich hay gente que articula con Luis Petri nuestro personaje Farbito es el ministro de defensa que sigue en su campaña para hacer la próxima versión sería la tercera saga de Top Gun recuerden le cuento al Tano porque el Tano el otro día me partió el corazón cuando dijo que él no había visto Top Gun no Tano me dijo que yo no veo cine me hablan de cosas que yo no sé le digo bueno hablemos de Indiana Jones tampoco la vi me dijo no no me partió el corazón me partió el alma terrible si hay gente como el Tano les cuento que Top Gun es la película de la que hace ese famoso Tom Cruise que era un piloto de avión Maverick Maverick Petriculón tuvo una primera versión con un Tom Cruise jovencito y el chiste era que tenía unos bigotitos y una barbita bueno para qué se los voy a contar si lo podemos ver en su versión actual en la versión Petri la versión la versión Manaos de Top Gun la versión Manaos de Top Gun que es la que encarna a Petri por ejemplo yo soy fan de Manaos no me lo pongan dos que la coca está muy cara estamos viendo en imagen lo cuento para quien está en la radio pasa que se van a perder un momento hermoso youtube esto es magnífico esto es magnífico este video está en la cuenta oficial de Petri no puede ser se lo muestra a un Petri no sé si va a ascender pero la va a poner este tipo está levantando está en pareja no armemos lío no armemos lío no le gusta mucho volver a la casa bueno ¿ese es él? no 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 él está en este está en el alizamiento de la bandera está trabajando su imagen el hombre en una yo quiero saber quién le maneja la cuenta no sé este video que estamos viendo tiene el sistema de stop motion estuve averiguando cómo se hacen este tipo son muy lindos fíjate se separa el fondo del personaje está muy bien hecho bueno se usa un sistema de stop motion y es el alizamiento de la bandera en una sede de artillería de montaña este video ayer fue el epílogo de una jornada en la que Petri además se reunió con Brian Nichols nuestro amigo Brian Nichols a quien nosotros nos presentamos al principio de la semana porque había llegado a la Argentina el domingo dice Petri nos reunimos con Brian Nichols subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y el embajador Max Stanley conversamos sobre la agenda hemisférica del equipamiento de nuestras fuerzas armadas atención con ese detalle porque está el tema de los aviones el futuro de las operaciones de paz y la conferencia de ministros de defensa de las Américas seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación y la defensa de ambos países cooperación internacional es el hashtag y vemos las imágenes de Mark Stanley el embajador de Estados Unidos Petri en el medio y Brian Nichols el subsecretario es un hombre muy importante en la estructura diplomática de Estados Unidos para América Latina Nichols es la avanzada de esta comisión técnica que va a venir a cerrar la venta de los aviones que Dinamarca quiere jubilar y Argentina va a comprar en el medio de Estados Unidos está muy interesado en dos cosas que la venta se haga porque la empresa que hace la venta es Lockheed Martin que es una empresa estadounidense cuyo principal accionista como bien contaba Ariel otro día es BlackRock pero además está muy interesado en dos empresas de las que estaban en el listado que se iban a privatizar y ahora quedaron en nebulosa FADEA que es donde se donde se trabajan los aviones de reabastecimiento en aire por ejemplo la chancha los Hércules que se usan para reabastecir los aviones que hoy tiene la fuerza aérea pero que habría que hacer una nueva flota de aviones de reabastecimiento porque no sirven para reabastecer los F-17 que compraría el Estado argentino le interesa FADEA y le interesa fabricaciones militares fabricaciones militares ustedes recordarán en su momento quedó envuelto en un escándalo que llevó a prisión a Carlos Menem a prisión domiciliaria a Carlos Menem que fue la venta de armas en el caso de la venta de armas se hizo con guiño guiño de Estados Unidos de hecho no solamente con guiño guiño se utilizó el mecanismo de Irán-Contras que fue una triangulación entre terceros países para ocultar el destino final del armamento es decir que se usó un guiño y una experiencia de Estados Unidos para ese tipo de triangulaciones de armas bueno en el medio la argentiniana alguien se quedó con un vuelto de algo que era un negocio entre estados o de estado con guiño de otro estado y entonces sobreviene el escándalo para evitar futuras situaciones similares Estados Unidos quiere quedarse también con fabricaciones militares esto genera mucho enojo en los ámbitos castrenses argentinos me imagino que son muchos de ellos nacionalistas más allá de que por ejemplo la fuerza aérea en muchos casos se siente más estadounidense que argentina por el vínculo estrechísimo que tiene la fuerza aérea con las fuerzas armadas estadounidenses estrechísimo a nivel que insisto muchos es muy llamativo esto corre por cuenta de Murano brigadier lo digo si brigadier es el jefe del estado mayor conjunto pero digo lo digo caemos todos lo digo porque cuando entro el misilazo por acá ya cagamos esto es culpa de Murano no te pelees con todos juntos al mismo tiempo parece mi ley yo lo que digo es que las fuerzas aéreas son las más pro norteamericanas de las tres fuerzas en general en el buen sentido como dijo Cristina a mi me gusta Nueva York no no supongo que las fuerzas armadas están para otra cosa están para cuidarlos el patrimonio nacional y demás bueno cuestión que Petri en esta reunión con Nichols avanzó en la compra de aviones y en otro detalle que no hay que perder de vista Estados Unidos viene insistiendo hace tiempo a través de su embajada en la colaboración directa en la lucha contra el narcotráfico tiene dos cabeceras de playa una en Rosario y otra en Salta donde la embajada invierte en recursos con forma de donación dona aparatología recursos logísticos tanto en Salta como en Rosario claro la ley que se pretende reformar en la Argentina tanto en la ley Omnibus como en el decreto y a través de protocolos de Bullrich alimenta profundiza la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico ahora si me pongo serio porque ayer Lam Cham que es la cámara de comercio argentino estadounidense en un comunicado le pide a la política argentina que se dejen de joder en otro lenguaje le dice la reconstrucción de la argentina requiere de responsabilidad institucional nuestro país nuestro país dice la cámara de comercio argentina estadounidense está por supuesto conducida por empresas estadounidenses porque de eso va nuestro país se encuentra en grave estado de emergencia social y económica la crisis afecta a millones de argentinos bueno ahí sigue siendo una descripción es un momento de inflexión donde necesitamos de líderes políticos que promuevan la transformación profunda de la argentina hacia un modelo de país viable instamos a que estos liderazgos estén a las circunstancias y un poquito más adelante dice la reconstrucción de la argentina es una tarea que no se involucra a todos convertir a la argentina en un país viable depende de nuestra capacidad para superar diferencias y trabajar juntos de manera urgente en la construcción de un futuro próspero y equitativo para todos los habitantes del sur argentino bueno en una reunión de la AMCHAM Mark Stanley había dicho lo del 70% que había que reunir el 70% y descartar al 30% imaginamos cuando Mark Stanley hizo esa declaración que el 30% restante éramos nosotros digamos los que no queríamos formar parte del 70% que busca favorecer los negocios de las empresas estadounidenses bueno vuelve sobre esa misma idea y lo que pretende la AMCHAM es reflotar algunos artículos de la ley ómnibus que tengan consenso en el congreso está bien la ley ómnibus no va a salir era megalómana y mezclaba un montón de cosas pero hay cosas de esa ley que necesitamos claro dicen el AMCHAM no yo sí 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 y es lo que le dijo Nichols a Petri necesita y lo que le dijo a Petri se lo dijo a Bullrich se lo dijo a otros a otros funcionarios importantes del gobierno y de la oposición amigable necesitamos que salgan en esa ley todo el apartado de seguridad que permite que las fuerzas armadas se involucren más activamente en la lucha contra el narcotráfico había varios artículos que abonaban eso necesitamos que la ley se elimine la ley de compra argentino recuerdan que en el DNU está previsto que se elimine la ley de compra argentino eso está vigente eso está vigente pero ojo en Estados Unidos tienen el temor de que lo que está en el DNU en algún momento sea revertido por un fallo judicial piquemosle a la gente que el Estado Nacional tiene la obligación que ante una oferta similar o levemente más cara de Argentina creo que era un tope 5% el Estado tiene que comprar productos argentinos para defender la industria nacional obviamente ¿quién es? ¿qué área del Estado es el que más compra? vos entrás todo el día al boletín todos los días al boletín y al portal comprar que está bastante bueno porque es bastante transparente y lo... no lo sé ¿cuál es el área del Estado de las fuerzas armadas? las fuerzas armadas pero por mucho las fuerzas armadas compran el 70% de los insumos que compra el Estado y quieren vendernos ellos las cosas hoy por la ley de compra argentina fabricaciones militares y otras empresas incluso empresas públicas tienen prioridad de venta claro la venta de artículos de pertrechos por parte de Estados Unidos es una forma también primero de hacer negocios lo que le interesa a MCHAM claro segundo de potenciar su intervención en el sistema de seguridad de la Argentina claro y porque tenés un territorio en disputa geopolítica yo no sé yo veo la tele a la noche y en la tele no hablan de estas cosas dicen ustedes están deteniendo el crecimiento 80 años de peronismo y no hablan de los artículos hoy volvió el patrimonio de Cristina no hablan de los artículos que hay en la ley y esos detalles esas minucias que hablan ustedes yo no sé para mí que estoy tan equivocado puede ser yo no niego ¿por qué tiene que enterarse la gente de que se está discutiendo? y sobre todo que se discuten bambalinas bueno los llamativos que en algunos casos se hacen el problema sos vos que lo ponés sobre el tapete termino con esto Petri como este que le hace preguntas a los legisladores de la libertad avanza y quiere que conozcan la ley bueno vos sos tipo como vos o no que joden el avance de la cuenta podemos poner a Petri de vuelta en el video porque hay un detalle que me sirve para cerrar este video ahí está detengamos ahí antes antes podemos detener ahí está esta es la imagen le explico al Tano que no dio Top Gun que permite generar ya tiene otro modelo de anteojos una mitología en torno a la figura de Petri que es que está buscándose el protagonista de la tercera versión de Top Gun hay dos versiones hasta ahora una primera inicial una original y una segunda que es la que hizo Tom Grimes hace un par de años y Petri que estaría calificando para la tercera hay en las fuerzas armadas y en la política intención de que Petri efectivamente se dedique a la actuación a su carrera actoral y deje y deje este espacio atención porque así como se conoció la contratación del hermano de Adorni que generó un escándalo dos palos 600 por ser asesor en las próximas semanas en los próximos días se van a conocer otros gastos se van a conocer otros gastos de Petri que lo van a poner otra vez en falsa escuadra y el soporte de Patricia Burrich cada vez tiene menos fortaleza che ojo perdón les voy a mandar porque acaba de mi ley en sus redes es tremendo mi ley en Instagram a ver mi ley en Instagram se lo acabo de mandar pero recién está habiendo un problema también en el Puente Purredón porque está viniendo gente a pedir alimentos y y la policía este bueno yo creo que va a haber tensión en el Puente Purredón en un rato les cuento mi ley acaba de publicar en su cuenta de Instagram una imagen de él hecha por Nick o por lo menos firmada por Nick donde él está como Terminator y dice Belly Bonny detectado sindicalista detectado gobernador detectado diputado detectado casta hasta la vista baby bueno antes esa es la última frase que dice Terminator antes de dispararle antes de matarte matarte si es el presidente de la nación esto está en su en su cuenta personal o oficial yo no sé si llamarlo oficial o personal porque es el presidente pero o sea que amenaza de muerte a organizaciones sociales sindicalistas gobernadores y diputados si les dice que los va a matar el presidente ojo porque esto eleva el nivel de violencia institucional esto amerita una denuncia esto es violencia esto es una amenaza simplemente esto te habilita una denuncia penal porque es una amenaza pública a mí me preocupa porque habilita la violencia institucional y habilita por abajo también claro pues si el presidente volvemos para atrás porque este país pasa todo tan rápido pero acá quisieron matar a Cristina ¿por qué quisieron matarla? y porque se normalizó sistemáticamente que primero la podías insultar después le podías hacer millones de tapas diciendo que las barbaridades que ponían en la revista noticias después le podías cagar a piedrazos el despacho que se yo y después la podías matar y eso se se normalizó y y es una violencia la de los Zabak Montiel en este caso que tiene un escenario en el cual actuar que no necesita que alguien le dé la orden claro y en un país de 47 millones de personas hay muchos pequeños Zabak Montiel que piensan eso estuvieron implicados Caputo y Bullrich en el intento de asesinar a Cristina recordemos no claro ahí hubo financiamiento ahí hubo todo hay una operatividad y hubo una generación de un clima para eso está bien pero todavía no sabemos quién invitó a Leo Sosa y estas cosas de mi ley y no solo insisto debería actuar el Poder Judicial pero que responde a esto mismo sino que puede liberar pequeños Zabak Montiel dando vueltas o sea el presidente le está diciendo a sus seguidores pueden matar sindicalistas hay uno que lo pone con nombre que es veribónico o sea el presidente le está diciendo a sus seguidores que se puede matar porque la imagen es esa hasta la vista baby cuando gatillaba fíjense ese pedacito de Terminator si lo ponemos a la gente para que se entienda que quiere decir hasta la vista baby que pueden matar que pueden matar a Belibón y que pueden matar a un sindicalista que pueden matar a un gobernador y que pueden matar a un diputado ¿cuánto falta después de esto para que aparezca un nuevo Zabak Montiel y ahí va a aparecer más Juli diciendo yo no estoy de acuerdo con que lo hayan matado pero él bueno hay que decir que se la buscó ¿no? que es lo que hizo la Nación Más con todos los escraches y la violencia del año pasado ¿Puedo hacer una lectura política esta descripción? y cierro con esto porque no hace falta no hace falta como no hace falta acá ni en ningún lugar del mundo un whatsapp o un llamado de Emilei a una persona para que vaya y dispare este es el llamado bueno Macri dijo bueno Macri dijo que iban a salir los jóvenes de la libertad a matar a los orcos ¿no? sí pero digo los jóvenes por ahora están en Twitter y el que Zabak Montiel fue financiado por todo lo que María Eugenia Capuchetti no investigó el espontaneísmo no fue tal Milman estuvo juntado con sus asesoras dando diciendo que se iba a ir de vacaciones cuando la mató o sea todo eso fue orquestado no además está estudiado temo que o sea supongamos que realmente la gente va a tomar en sus manos el asesinato de una expresidenta o sea eso fue orquestado y hay una transferencia electrónica que da cuenta de que los grupos de que el grupo Caputo le pagó a Revolución Federal no es espontáneo pero además está estudiado Jime que esas personas que son tal vez marginales en la sociedad pues son pocas pero pueden hacer mucho daño a Zabak Montiel hubo uno pero miren el daño que hizo le puso una pistola en la cabeza a Cristina en general no actúan porque sienten que no tienen un público acorde a lo que ellos quieren hacer hay un sistema que les crea ese público está estudiado en el caso de un chico que entró a un supermercado en Estados Unidos y lo transmitió en vivo por Facebook ¿por qué lo transmitió en vivo por Facebook? porque él ya sabía que tenía un público para hacer eso que estaba legitimado porque era ir a matar personas en ese caso negros y pobres en Estados Unidos Acá Zabak Montiel no hizo un atentado contra Cristina en las sombras cuando Cristina estaba sola lo hizo frente a todas las cámaras porque ya había un contexto y un público creado para esto y el presidente le está diciendo a los Zabak Montiel no solo tenés un público sino que tenés el aval del presidente para salir a matar a todos los que no nos dejan hacer las cosas que yo dije que iba a hacer y que vos querés que yo haga además me asusta me asusta yo no quiero vivir en un país donde el presidente esté mandando a matar pero el presidente estaba gritando matar por eso el efecto político que busca porque Milley es loco pero no boludo entonces fíjate que excluye de esta lista a jueces creo que no le dijimos al público que está en la radio que Milley está con una mira telescópica ¿no? claro sí 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 recrea la imagen de Terminator claro la lista le está apuntando la lista de personas a matar como dice Ari o a exterminar y la frase ¿el dibujo lo hizo Nick? ¿dicen? sí sí lo ha firmado por Nick fíjate que no están ni jueces es un boludo peligroso Nick ¿no? sí bueno sí no hay fiscales jueces empresarios periodistas no están mencionados periodistas la exclusión habla también del direccionamiento del tipo de agresión que quieren buscar y generar Milley que es un poco lo que ayer padeció de Loredo que evidentemente como decíamos antes tiene cierta fragilidad ante ese tipo de agresiones pero ojo porque eso condiciona condiciona comportamientos claro la amenaza de Milley lo que hace es que muchas personas se sientan condicionadas ante la amenaza acá tenemos uno en el chat que me pone periodista Aril Ijalat detectado porque también tenemos oyentes que siguen a Milley por supuesto ¿cómo tenemos que tomar esto ahora de este usuario Nicolás Cesarini ¿qué me querés decir? ¿eh? yo lo que digo ¿empiezan a legitimar esas cosas? bueno pero el apriete que se hizo durante todo el gobierno de Macri el gobierno de Macri también había apriete público muy severo pero no al extremo de generar una situación de violencia física por lo menos generarla en el sentido de te digo más Macri usaba digo yo ponía los domingos la nata y sabía que la nata iba a haber una foto gigante mía y me iba a estar destruyendo durante 15 minutos promovía los escraches entonces después claro venía la gente y me quería pegar por la calle no lo hacía él directamente ahora el tema es bueno a vos no te condicionó a mí no no sé pero había gente en C5N que no quería hacer una columna sentado al lado mío porque no quería una captura de pantalla conmigo al lado ahí tenés bueno ahí tenés como opera el miedo ninguno de lo que está ahora para que no crean que estoy ninguno de lo que está ahora así opera el miedo digamos en aquellos que tienen cierta visibilidad pública y los políticos tienen visibilidad pública entonces por eso decía más allá de la gravedad que no le resto y tiene razonar y ponerlo en foco la orientación política de este tipo de expresiones como otras que hemos visto en estos días es diseccionar aquellos a los que se los va a apretar para ordenarlos para intentar ordenarlos insisto con lo mismo esto le sirve al sistema de poder que sponsorea mi ley les es suficiente porque le están exigiendo no agresiones respuestas claro respuestas con esto va a sacar la ley ese es el asunto es lo que le pide la AMCAM la AMCAM le dice che yo lo que necesito es que salga la ley si no toda lo que me interesa a mí claro esto es conducente para lo que yo necesito por eso esto es una carrera contra el tiempo de todos y hay gente que se subió a esa carrera y ya está corriendo caso de la RETA Macri bueno recién Jimena preguntaba o charlábamos sobre el tema del peronismo quienes están corriendo esa carrera por el peronismo masa está corriendo esa carrera por el peronismo todavía no públicamente pero está muy activo bueno hay gente Axel por supuesto algunos gobernadores también hay algunos dirigentes en el congreso que están como siempre ocurre en cara a pedido de gobierno empiezan a tomar más protagonismo Santoro vos lo tuviste a decir acá evidentemente está tomando más protagonismo empieza a ver se apuran los tiempos exactamente mucha velocidad y nadie imagina un escenario de cuatro años claro y Milay lo sabe y Milay sabe que lo único que tiene hoy en su defensa es la jaudía y le tira a la jaudía como hizo ayer por ejemplo una diputada el tema del caramelo de madera de la derogación de la ley que ya varios negaron varios de los que aparecen firmando los seis negaron haber firmado a todos 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 dicen que no prestaron no convalidaron claro hay un proyecto de ley para derogar la ley de despenalización del aborto legal y gratuito firmado por seis personas y las seis personas dicen que no lo firmaron igual no entremos en eso porque es eso es un caramelo de madera es humo no van a desviar la potencia del movimiento feminista congelada o sea el movimiento feminista está militando en contra de todas las políticas de Milay no de una solamente por eso digo va a haber mucha cosa para la jauría claro porque no hay mucho humo para la jauría digamos porque no hay soluciones por el contrario hay un empegamiento de la vida de las personas claro y bueno la jauría es un recorte pero este humo volvamos acá tuvimos un atentado claro la explicación de los que hacían atentados y la explicación de los de la revolución federal era que la casta era chorra y por eso ellos eran pobres ese era el argumento siguen siendo pobres es más desde que asumir Milay son muchos más pobres que lo que eran cuando quisieron matar a Cristina claro y Milay vuelve a decir salgan a matar yo ojalá me equivoque y no sea tan grave yo no creo que esto sea humo no no yo creo que es grave esto merita una denuncia penal o sea estar convocando desde la cúpula del estado a ejercer violencia contra otras personas eso es un delito si vos yo publico eso vas presa imagínense los medios de comunicación si esto lo hubiera hecho Alberto Cristina pero cualquier ciudadano que haga eso va preso eso es una amenaza lo que serían ahora la tapa de todos los diarios eso para que se entienda que son los medios de comunicación en la Argentina y como operan la palabra es esa operar bueno lindo el pase bueno me alegro mucho vamos a tener notas importantes Miriam Bregman ahora bien en el piso el Cuervo Larroque este Natalia de la Sota y ahora voy a hacer un pequeño editorial dedicado a mi amigo porque yo con la gente sensible empatizo de Loredo hasta luego chau chau chau